Aguacero en mayo, déjalo caer Aguacero en mayo, déjalo caer Bonita tu casa y palma, bonita tu casa y palma Bonita tu corazón, bonita tu corazón Bonita la que está dentro, que me parte el corazón Bonita la que está dentro, que me parte el corazón Aguacero en mayo, déjalo caer 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 Bonita la pañadita, bonita la pañadita Cuando viene amaneciendo, cuando viene amaneciendo Los gallos merodeando y los trafiches moliendo Los gallos merodeando y los trafiches moliendo Aguacero en mayo, déjalo caer Aguacero en mayo, déjalo caer Aguacero en mayo, déjalo caer